Bueno, he vuelto a mirar y aunque hemos dado bastantes soluciones de cómo hacer, he estado probando el Paper Model y he hecho unas pruebas para ver si las midas son las correctas. Pero bueno, empecemos por la opción del tamaño. Cuando en Blender añadimos, por ejemplo, un plano, este plano suele tener una mida de dos unidades por dos unidades. Pero claro, estas dos unidades son unidades Blender, que en comparación serían metros. Entonces, lo primero que habría que hacer para, si vamos a hacer algunas piezas en tamaño de centímetro, lo que tenemos que hacer es ir a Escena, esta parte de aquí, Escene, y donde pone Unidades, aparte de que sea métrico, por supuesto, no sea medida imperial inglesa. Y aquí tenemos la opción de cambiar lo que son metros por centímetros. Entonces, lo que hará aquí es que nos dirá que este objeto, este plano que tenía dos metros, son 200 centímetros. Bueno, esto lo digo para evitar confusiones, porque resulta que, claro, las piezas en comparación tienen que ser bastante más pequeñas. Segunda parte, cuando tenemos piezas, si queremos ver las midas, el ítem lo que nos da, dijésemos, es la mida, dijésemos, de todo lo que ocupa del espacio, el objeto en la escena. Esto quiere decir que me dirá de aquí a aquí, y de aquí a aquí. Pero no es la medida real. Si quieres ver la medida real de este objeto, tienes que entrar en modo edición. Por ejemplo, este, estamos mirando aquí. Y en esta parte de aquí arriba, marcamos la opción de measurement, edge length. Esto nos dará lo que son, dijésemos, las distancias de las aristas, de los heches. ¿Vale? Se puede hacer por áreas, si queremos saber el área total, el ángulo. También si tuviera un ángulo, pero bueno, esto creo que no, de momento, no vale. Solamente que las medidas. Entonces, aquí podremos mirar que, por ejemplo, esta parte de aquí tiene 2 centímetros. Como he dicho, he puesto la medida en centímetros para ver lo real. De aquí a aquí tiene una distancia de 9.91, lo que pasa que en el vídeo no se va a ver. A ver si, bueno, sí. Más o menos 9.91, ¿vale? Lo digo para tener en cuenta, a ver si el objeto en sí va a dar la mida correcta. Bien. Una vez tenemos eso, activamos el paper. Paper Model, que es un add-on que trae Blender, lo activamos. Si lo tenemos esto desconectado, lo salvamos para que salga siempre. Sale aquí, a la derecha, aquí abajo. Bien. Estamos hablando de objetos planos. Esto quiere decir que no hay que desplegarlo. Esto, el desplegar sería cuando tuviéramos, por ejemplo, un cubo, un cilindro. Y entonces él lo que haría sería una serie de cortes para desplegarlo. Pero si trabajamos directamente con los objetos planos que ya tenemos de las midas, entonces solamente hay que decirle que exporte. Que exporte, ¿dónde? Voy a descargar, si le voy a decir que se llame pieza. Pieza 1, por ejemplo. ¿Vale? Esto lo dejamos igual, escala 1, 1, tal como está, para que no cambie ninguna... Esto aquí lo que hace es que crea un PDF de A4, o sea que sería 21 por 29,7. Aquí pone 30, pero bueno, supongo que es la forma correcta de ponerlo. 21, 30, que sería un folio, que es un A4. ¿Vale? Entonces, sería simplemente exportar Paper Model. Hemos dicho que en descargas. Y aquí lo tenemos. Esto ahora lo voy a abrir con el programa Adobe Acrobat, porque tiene una opción de medir. Entonces, vamos a ver cómo ha quedado. Lo ha dejado aquí en un lateral, inclinado, pero bueno, las midas son las correctas. Entonces, esto sería solamente que para papel, o sea, para tenerlo en PDF, que es lo que has preguntado al principio, ¿no? Que sería... Planos imprimibles... Bueno, en planos en papel. En papel, ¿eh? No para impresión. Eso voy luego. Aquí en la opción de herramientas, tiene una opción que se llama medir. ¿Vale? Entonces, voy a subir un poco esto, a centrarlo. En medir, tenemos una opción que sería de punta a punta, que sería, por ejemplo, aquí abajo. Vamos a esta esquina. A esta otra de aquí. Y, más o menos, ten en cuenta que no es 100% exacta la mida, pero ya la avisa de que puedes tener un error. En este caso hemos cogido... ¿Cuál hemos cogido? El de abajo. 9,6. Y aquí me da 9,56. Pero como digo, si le pongo a lo mejor... Hay que ajustarlo. No sé si hay que apretar shift o control. De aquí. Aquí. Bueno, más o menos... Parece ser que sí que da las midas más o menos correctas. Y vamos a medir este, por ejemplo. A ver. Este era... Ahora, 1,56. Además, todo esto que hacemos así, luego se puede guardar el archivo para ver las medidas cuando salga el folio. Y ya que estamos, vamos a hacer esta también. 9,88. 9,88 sería... De aquí. 9,91. Bueno, pues más o menos... Sí. Se puede decir que sí. Porque ya veis aquí de que no son unas medidas muy echadas que puede tener unas pequeñas verecciones. Porque al poner esto de aquí, pues estirar dijésemos más o menos y entonces falla. Pero bueno, la medida es la correcta. Lo siguiente. Lo siguiente sería... Esto ya sería la opción de imprimir en papel. Ahora, por ejemplo, que queremos hacerlo para impresión directa en STL. Los planos en sí no se pueden imprimir en la impresora porque le faltaría grosor. Entonces lo que se hace es ir a modificadores, ponerle uno de Solidify y le vamos a dar un grosor. Vamos a hacer, pues bueno, un centímetro. Para probar nada más. Y a este lo mismo. Modificador. Solidify. Y lo mismo. Un centímetro. Vale, está bien. Entonces vamos a exportar en STL. Y este sería... File, Export, STL. Y le vamos a decir que solo la pieza seleccionada, la escala tal como está, exportar STL. Aplicar modificador que aplicará la solidificación. Exportar STL y aquí tenemos STL 96. Vamos a exportar el otro. Export STL 97. Lo mismo. Selección solo, solo, solo. Y entonces esto ha quedado aquí, 96 y 97. Estos archivos STL ya se pueden abrir directamente con lo que es el programa Cura. Tengo el Ultimartel Cura, el 522. Y entonces aquí... No sé si la mida... Bueno, la mida lo que pasa es que estamos lo mismo que en Blender. A ver, la mida de este objeto... Perdona, que... 9,6. O sea, 9 centímetros con 60. Sí, más o menos es exactamente lo que hemos hecho antes. O sea, este da las medidas correctas si tenemos en cuenta lo que hemos dicho antes de poner las medidas en centímetros. ¿Vale? O sea, y de altura... No sé si lo pone aquí. Escala. 96, 96 y 10. O sea, un centímetro de altura. 9 centímetros de ancho. Y claro, y aquí lo que pasa es que normalmente estos siempre cuentan... Desde la parte superior lo veremos mejor. Que lo que hace es que cuenta de línea desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9 y pico. 9,60 y pico. ¿Vale? O sea, lo que hace es que mide el volumen en sí. No de la pieza por un lado y por el otro. Pero también daría las medidas correctas. Y en esto de la altura, por lo mismo. O sea, aquí le hemos puesto un centímetro y aquí pues salen 10 milímetros. O sea, centímetro sería un centímetro. Y de momento las dos opciones de... De cómo hacerlo. Otra cosa es que ya el modelo tenga curvas y eso. Eso ya sería diferente. Pero de momento en planos sería esto. Nada más.